...se diseñan y se implementan políticas públicas. La coherencia es, en el fondo, una exigencia de la unidad de sentido de las políticas educativas y de las políticas sociales. Y cuando hablo del sentido, me dicen, bueno, ¿para qué? ¿Para qué hacemos las cosas que hacemos en políticas públicas? Y esta idea del sentido hoy es muy importante porque uno de los rasgos fundamentales de la cultura actual, de la cultura de esto que se ha dado en llamar el nuevo capitalismo, es el déficit de sentido. Estamos en una cultura en la cual predomina el presente, el aquí y el ahora. Hay una fuerte ruptura con el pasado, todo lo pasado es asociado con lo obsoleto, pero también hay una fuerte incertidumbre sobre el futuro. Nadie sabe hacia dónde vamos y qué va a pasar en el futuro. Entonces, una cultura que rompe con el pasado, que tiene un unidad de incertidumbre sobre el futuro, tiende a concentrar todo en el presente. Todo ya, todo aquí, ahora. Y en este contexto, entonces, hemos visto una tendencia muy importante en las últimas décadas de concentrar los debates de políticas públicas sobre procedimientos. En el caso educativo, nos hemos pasado mucho tiempo discutiendo si autonomía, más autonomía, menos autonomía, si evaluamos, no evaluamos, mecanismos de financiamiento, procedimientos administrativos, sin saber muy bien para qué. El procedimiento se transformó en un financiamiento. Como se decía aquí, la coherencia también parece como si fuera un financiamiento. No es así, es efectivamente un mecanismo, un instrumento, un dispositivo para lograr ciertos objetivos que son definidos ética y políticamente. El sentido no es un tema científico-técnico, es un tema ético y político. Y este déficit de sentido tiende a ser cubierto hoy, ya sea por lo fundamentalista que ponen el acento en el sentido, pero en un sentido único, el que está de acuerdo con el sentido que yo defino está bien y el que no es de mi enemigo, y en el otro extremo, el individualismo asociado que solo habla de sentidos, desde el punto de vista de proyectos personales, no en ningún sentido colectivo. En este escenario, yo creo que se ha producido en los últimos años, y Naciones Unidas en eso está jugando un papel muy importante, de definir la construcción de sociedades más justas como el gran objetivo que da sentido a la política pública. La justicia social como el valor central que puede orientar y estimular, promover el comportamiento de los actores sociales en una determinada dirección. Y en este aspecto, en este marco, de colocar a la justicia social como el gran objetivo que puede dar coherencia a la política pública, es que uno puede empezar a hablar de educación. Y la educación en un aspecto fundamental, porque lo que está claro, a partir de todas las evidencias disponibles, es que la educación es una condición necesaria de la justicia social. A diferencia del pasado, donde una persona no necesitaba disponer de muchos años de estudios, una educación de muy buena calidad para insertarse en el mercado de trabajo, para desempeñarse como ciudadano, o para constituirse como sujeto, como persona, hoy una ciudadana, una persona sin educación, muy difícilmente pueda lograr estos objetivos. De conseguir un empleo decente, de constituirse como sujeto, como persona, o de desempeñarse como ciudadano. Fíjense ustedes que hoy todos los debates ciudadanos contemporáneos son todos debates que exigen estar científicamente alfabetizados. No se puede participar en los debates sobre el cuidado del medio ambiente, la salud, la política económica, etc., sin tener no solo conocimientos, información, sino el razonamiento científico. La ciudadanía hoy es una ciudadanía mucho más reflexiva que en el pasado. Y esto exige educación. Pues ahí es donde aparece la educación como la variable, como uno de los pilares fundamentales en estas orientaciones de política que tienden a construir sociedades más justas. Ahora, no se trata de cualquier educación. Y este es el primer punto sobre el cual quiero referirme. Aquí es donde aparece este debate sobre la articulación entre educación y el resto de las políticas sociales. Aquí se habló mucho de esto ya. Las políticas educativas tienen que ser consideradas como políticas integrales. Integrales en el sentido de que tienen que estar articuladas con el resto de las políticas sociales. No hay ninguna experiencia que muestre que es posible construir una educación de calidad para todos en sociedades con altos índices de pobreza, exclusión y marginalidad. No hay ningún caso. La historia demuestre que se puede tener equidad en la educación manteniendo a un sector importante de la población en condiciones de discusión social. Si uno mira los datos de... Ponemos, por ejemplo, los datos de PISA, la prueba que la OCDE toma a nivel internacional. Finalmente, más allá de diferencias estadísticas, punto más, punto menos, la variable que mejor explica los resultados, los logros de aprendizaje de los estudiantes son las condiciones materiales de vida de él y de su familia. O sea, estamos ante un fuerte determinismo social de los resultados de aprendizaje. Quiere decir que para tener una educación de buena calidad para todos hay que actuar sobre estas otras dimensiones que tienen que ver fundamentalmente con las políticas económicas, con las políticas de empleo, con el tema de la distribución del ingreso. Sin eso, obviamente, va a ser muy difícil, porque es imposible construir una educación de calidad para todos. Y esto que parece una obviedad no lo ha sido tanto en la historia de las políticas públicas, sino fundamentalmente en las políticas educativas. En los 90, los que estuvimos asociados a la definición de políticas públicas, tuvimos que enfrentar un fuerte debate con algunos, algunas teorías, algunos pensamientos, algunos de ellos promovidos por organismos financieros internacionales, que hacían de la educación la variable fundamental responsable de la equidad social. La educación aparecía como la responsable de la equidad social. Y los problemas de pobreza y de exclusión se explicaban por la mala calidad de la educación. Estos debates fueron muy intensos, por lo menos en la región a la que pertenece, y con América Latina, donde el tema de la pobreza, la exclusión y la desigualdad es una variable fundamental. Y estos discursos adjudicaban a la educación esa responsabilidad. Yo recuerdo debates. Se planteaba, porque todos los educadores estábamos de alguna manera al principio satisfechos con que se nos dijera que la educación era tan importante. Pero en esos debates nosotros contestamos, bueno, ¿cuánta equidad social es necesaria para que haya una educación exitosa? La educación promueve equidad, eso sin ninguna duda. Pero a la inversa, ¿cuánta equidad es necesaria para que un maestro en una escuela pueda ser exitoso con sus alumnos, si sus alumnos son pobres, mal alimentados, no tienen su familia, condiciones dignas de trabajo, no viviendas, etcétera? Entonces, aquí me parece que en esta idea de la integralidad de las políticas educativas articuladas con el resto de las políticas sociales que se plantea un debate importante, aquí mismo ha sido sostenido en exposiciones recientes y en las anteriores, a veces la contradicción que puede haber entre orientaciones de política. Entonces, por un lado, promovemos políticas sociales que empiezan a eliminar la pobreza, por el otro, tenemos políticas económicas que promueven desigualdad, desempleo y concentración de la riqueza. No hay más que ver los datos que hay en el mundo sobre el coeficiente de límite, como la riqueza, entonces se está concentrando cada vez más en muy pocas manos. Pues ahí tenemos, insisto, un fuerte tema de discusión, de debate, que permite entonces identificar o diseñar políticas educativas articuladas con el resto de las políticas sociales y salir también de esas falsas antinomias que también tuvimos discusiones hace algunos años entre focalización, universalización de las políticas. En estos mismos debates donde se adjudicaba la educación en la responsabilidad por la equidad, se sostenía la necesidad de tener políticas focalizadas, focalizadas en los grupos más vulnerables. En realidad, enfrentado a eso, estaban los que sostenían, que es lo que había que tener políticas universales, no focalizadas porque la focalización estigmatiza, la focalización crea un estigma, de escuelas pobres, bueno, las de esas escuelas son pobres, no las definen como pobres, van a ser estigmatizadas con la categoría de pobres. Bueno, hoy ya aprendimos que en realidad el debate no está entre focalización y universalidad, sino entre focalización e integralidad. Uno puede focalizar políticas en sectores más vulnerables, pero esas políticas tienen que ser integrales, no sectoriales, porque el déficit en esos grupos no es solo educativo, es educativo, es sanitario, es de empleo, es de vivienda. Entonces, uno puede focalizar en una determinada zona, región, grupo poblacional, pero las estrategias para atacar esos problemas tienen que ser integrales. Tienen que tener esta articulación con el resto de las dimensiones, con las cuales la pobreza está asociada. Ahora bien, también la experiencia nos ha demostrado que garantizar mejores condiciones de vida, mejorar todas las condiciones materiales de la población, es condición necesaria, pero no suficiente para tener una educación de buena calidad para todos. En esto hay también casos. Hay ejemplos muy notables en nuestra región, quizás el caso más impactante es el de Uruguay. Uruguay es un país que tiene los mejores indicadores de equidad social de América Latina y sin embargo tiene indicadores notables de desigualdad en la educación, que no se corresponden con esos indicadores sociales. Insisto, no se trata solo de hacer lo que haya que hacer en términos de empleo, distribución del ingreso, sino también aquí viene la responsabilidad específica de las políticas educativas, que tienen su especificidad, para ser redundante, en cuanto a lograr las condiciones educativas que permitan una inserción social decente y apropiada a la justicia social. Por eso es que las políticas educativas también tienen que estar articuladas internamente. Y así como decimos que tienen que ser integrales desde el punto de vista del sistema social, tienen que ser sistémicas desde el punto de vista interno. Y en esto de lo sistémico, en el que digo específicamente de educación, creo que hay por lo menos tres grandes componentes. Los insumos materiales del aprendizaje, la organización institucional y todo lo relativo al proceso pedagógico, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los insumos materiales todos los conocemos, una política educativa tiende a concentrarse normalmente en mejorar estos insumos, que son, bueno, salarios docentes, infraestructura, equipamiento de las escuelas. Hoy en día, el tiempo, por ejemplo, si queremos escuelas de jornada completa, es decir, donde un niño entra mañana y está mucho tiempo, dispuesto al aprendizaje, está todo el día en la escuela, quiero decir, en países como los nuestros, donde las escuelas, los mismos edificios, se usan a veces en dos o en tres torno, hay que construir, duplicar el número de edificios. El equipamiento de las escuelas hoy es un tema fundamental, porque hay una escuela que quiere ser una escuela moderna, activa, tiene que estar equipada con dispositivos digitales, computadoras, televisión, contra una serie de insumos técnicos que antes no los requería, antes solamente las escuelas técnicas, desde el secundario y el terciario, necesitaban una inversión importante, el financiamiento del equipamiento. Hoy, en cambio, la necesitamos para el conjunto de los establecimientos secundarios. Insisto, entonces, todo esto, salario docente, es una variable fundamental, ustedes saben que en promedio, el 90% de los presupuestos de los ministerios de educación se va a dedicar a salario, porque el sistema educativo es un sistema intensivo en personal, y a medida que se expande el sistema, especialmente en los dos extremos, se expande hacia abajo, hacia una educación cada vez más temprana, y se prolonga, en el sentido de la secundaria obligatoria, y hay muchos ya acceso a nivel superior, implica más docentes. O sea, que no es sólo el aumento del salario del docente individual, sino el aumento de la masa salarial, los recursos que hay que disponer para el salario. Entonces, todo esto exige, obviamente, financiamiento, y en esto las políticas públicas tienen mucha experiencia, teniendo recursos, esto es relativamente fácil hacerlo, se sabe cómo hacerlo. pero no es un incendio. Puedo ver el caso de mi país, la Argentina ha invertido en estos últimos 10-12 años, ha pasado de invertir el 3-4% del producto bruto en la educación, ya estamos en más del 6%, si ponemos ciencia y tecnología, casi del 7%, de un producto bruto que también ha aumentado, no sólo aumentó la porción de la torta dedicada a la educación, sino el tamaño de la torta. y sin embargo, no notamos un impacto muy significativo de ese aumento muy importante en la inversión en la educación en los resultados de aprendizaje de los alumnos. No, no se traslada automáticamente la mejora en los insumos materiales a la calidad de la educación. Para que el impacto de este aumento en los insumos materiales de aprendizaje se traduzca en mejores logros de aprendizaje, especialmente en los sectores más vulnerables, hay que hacer otras cosas. Y esas otras cosas tienen que ver con estas otras dos dimensiones. Por un lado la institucional, que tiene que ver con la organización, la gobernabilidad de los sistemas educativos, su administración, cuánta descentralización, cuánta autonomía para las escuelas. Y estos son debates que hay que contextualizar. No es lo mismo descentralizar en sociedades homogéneas que descentralizar en sociedades muy decimales. Se descentraliza y deja a localidades que son pobres, con la autonomía para que se las arreglen como puedan, en lo que está fomentando la desigualdad, no promoviendo participación local. De hecho, en muchos países, los procesos de descentralización y de autonomía, fueron procesos de desresponsabilización del Estado central con respecto a la educación de esas zonas que eran zonas pobres. Pero bueno, ahí hay un debate, insisto, importante sobre cómo organizar, cuánta decisión local, cuánta pertinencia, todo esto es, cuánta participación en las decisiones que tienen que tomar los actores locales, los actores centrales, las familias. Toda esta discusión es una discusión importante en términos de políticas educativas que tenemos que desarrollar. Lo mismo sucede con respecto a la evaluación, la revisión del resultado, que es un instrumento fundamental para la política pública. En esto se ha avanzado, notoriamente en las últimas décadas, hoy, de repente, todos los países tienen sistemas de revisión del resultado. Pero lo fundamental no es cómo medir, sino cómo usar esos resultados para mejorarlos. Es bien por medir, si los problemas son cercanos, en sí mismo no tiene mucho sentido. Y la tercera dimensión de esta integralidad, de este carácter sistémico de las políticas educativas, tiene que ver específicamente con los pedagógicos. Y acá yo creo que hay un... interpela directamente, nos interpela directamente a los educadores. Y es una pregunta necesaria, absolutamente necesaria hoy en día, porque hay que admitir que estamos en un fenómeno de crisis importante del saber pedagógico, del cual disponemos para enfrentar los problemas de aprendizaje que plantean hoy nuestros alumnos. Y son problemas, en muchos casos, distintos a los problemas del pasado. Yo siempre recuerdo, hay un libro de George Stein, un diálogo con una profesora de literatura, de los barrios marginales de París, en el diálogo. La profesora le dice esto, le dice, bueno, nunca tuve tantos cursos de capacitación, tantos materiales, disponibles para enseñar y nunca tuve tantas dificultades para resolver los problemas de aprendizaje que me plantean mis alumnos, que son alumnos, son las marginales, normalmente migrantes, son las pobres, padres desocupados, contra la adicción, todos los fenómenos que todos conocemos. Y Steiner, George Steiner, no estamos hablando de cualquier persona, y dice, no se preocupe. Y reivindica, le ayuda a enseñar de memoria, le busca los campos de concentración, donde el rabino que sabía los libros de memoria, y lo que usted sabe de memoria no se saca ningún autoritarismo, hay que volver a eso. ¿Cuál es la pena? La profesora obviamente dice, pero eso contradice todo lo que dice la pedagogía. Y Steiner le contesta, buscando esa frase de Goethe, que decía, el que sabe, sabe, el que no sabe, enseña. Pero dice, y yo le agrego, y el que nunca dio clases, escribe el libro de pedagogía. Ustedes se ríen, pero está hablando de nosotros. Frente a esto, la gran pregunta que los educadores nos tenemos que hacer, que ha pasado con la pedagogía, para que tenga este nivel de desprestigio, personalidades como Steiner, a cual uno no puede acusar de ser un autoritario, más allá de, digamos, quizá la exageración de Steiner, ¿no?, en su formulación. Lo dejemos de lado el exagusto, y creo que es necesario, honestamente, intelectualmente, intelectualmente honesta, preguntarnos, qué está pasando con la pedagogía, que está siendo tan incapaz de resolver a nivel masivo, no hay experiencias particulares, individuales, escuelas, centros de maestros, que resuelven el problema, sin ninguna duda, pero estamos hablando de sistemas institucionales de masas, que debemos entonces enfocar. Y aquí creo que tenemos un desafío intelectual, que en la investigación nos interpelan mucho con las nuevas tecnologías, y un fuerte debate sobre las tecnologías en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y el riesgo con estas tecnologías es que estemos quedando en mano de las situaciones tecnológicas que están distribuidas por dos o tres empresas en el mundo, que están definiendo cómo van a pensar las futuras generaciones sin ningún control público. Y nadie que controle por qué hay que hacer, por qué... La Argentina compró en estos años 5 millones de netbooks adoptando el programa del 1 a 1, y una computadora por el 1. Y ahora las empresas dicen que no las van a fabricar malas, pasamos a las tablets. ¿Por qué? Bueno, porque las empresas tienen necesidad de producir obsolescencia rápida de los productos tecnológicos para vender nuevos productos, y no porque satisfagan ninguna necesidad de aprendizaje. Y el sector público tiene muy poca capacidad para enfrentarse a estas decisiones globales, y mucho menos contra el sector público nacional, enfrentando decisiones que son globales, supranacionales. Entonces, ahí tenemos, insisto, en esta dimensión en lo pedagógico, un debate abierto, que solo se puede resolver con experimentación, con innovación, con el labor académico, y las universidades en esto, creo, que tienen un gran papel para el futuro. un punto necesario para aclarar es que sistémico no quiere decir simultáneo. Que haya que mejorar los insumos materiales, los sistemas de administración y organización, los modelos pedagógicos, las formas de trabajo, que haya que hacer todo esto. no quiere decir que se pueda hacer y se deba hacer todo simultáneo. Y aquí ya fue dicho, de alguna manera, lo importante es definir secuencias de cambio. Uno puede comenzar por alguna de estas dimensiones, pero se tiene que hacer cargo del impacto del cambio en esa dimensión sobre las otras. No puedo comenzar, si en el contexto del país o del lugar donde estoy trabajando, por mejorar los salarios docentes. Pero si mejor lo de salarios docentes y dejo intacto todos los demás, el impacto de la mejora del salario va a ser muy efímero. Puedo empezar por mejorar los salarios, pero después tengo que seguir con el cambio del plan de estudio, con el cambio del equipamiento de la escuela, con las otras dimensión. O puedo comenzar por cambiar los planes de estudio, los diseños curriculares. Entonces yo cambio el diseño curricular y dejo el resto intacto, tampoco va a pasar nada. Nosotros en la Argentina hicimos una investigación si usted mira los diseños curriculares de los últimos 20 años han cambiado totalmente. Si usted mira los cuadernos y las carpetas de los alumnos son muy similares. O sea, que el cambio del plan de estudio llega hasta la puerta de la escuela y ahí para adentro todo sigue igual. Entonces, esta idea de secuencia es fundamental y no hay secuencias de validez universal. No hay secuencias que empalgan en cualquier parte. Hay que definirlas contextualizadamente. de acuerdo al diagnóstico que nos indique cuáles son los puntos fuertes, los puntos débiles, por dónde podemos empezar en un lugar y cómo seguimos. Esas secuencias no son universales, ni siquiera de esas nacionales. Tienen que ser contextualizadas, adecuadas, sacadas con texto. Y permítame terminar con un ámbito yo diría relativamente nuevo pero necesario de enfocar en términos de políticas públicas la cual podríamos llamar algo así como políticas de subjetividad. Todo esto de lo que hemos estado hablando son políticas que tienen que ver con condiciones materiales, con sistemas institucionales, con saberes acadélicos, pero la construcción de sociedades justas exige un punto fundamental que es adhesión a la justicia. Hay un libro relativamente reciente de Rosanne Ballon, sociólogo francés que la sociedad no es igual y que él evoca lo que se llama la paradoja de Bosué, un pensador medieval que sostiene que con la justicia pasa algo muy paradójico. Todos condenamos la injusticia pero adherimos a los mecanismos que la provocan. Hace una encuesta cualquiera nadie dice que está a favor de la injusticia social. Todos condenamos la injusticia pero después no me pidan que pague impuestos o si tengo una empresa que pague buenos salarios más allá de lo que la competencia reglama a mis obreros. Y esta aparente contradicción tiene que ver con procesos cognitivos distintos. Cuando yo condeno la injusticia apelo a información y a procesos cognitivos que no me afectan personalmente. Es una información de carácter general abstracta y la valores y yo condeno la injusticia pero cuando después me toca tomar decisiones ya más prosaicas sobre mi vida personal ahí donde la información que manejo es la que me concierne personalmente es algo de una actitud diferente. Esta disociación cognitiva tiene que ser objeto de la educación. La educación tiene que trabajar sobre esta disociación tratando de que mis valores generales se apliquen en mi conducta particular o que mi conducta particular tenga una explicación de carácter general. Lo cual es complejo pedagógicamente pero es necesario hacer. O sea que una de las grandes tareas de la educación para construir sociedades más justas pasa por aquí por construir adhesión a la justicia. Así como en su momento cuando la educación tenía como gran objetivo construir los estados-nación hubo que construir adhesión a la nación en algunos casos más exitosos pero menos exitosos pero eso es una grande función de la escuela pública obligatoria ¿por qué obligatoria? Gratuita. Todo eso tenía que ver con esta idea de construir adhesión a una entidad abstracta como era la idea de la nación que estaba por encima de los particularismos de cada uno. Bueno, hoy el gran desafío en este punto es construir adhesión a la justicia que tiene que ver fundamentalmente con una adhesión en el conjunto de la población y particularmente en el caso de la política educativa con los docentes. Si los docentes si nuestros maestros y profesores no adhieren a estos valores de la justicia social muy difícilmente los podrán transmitir y todos sabemos en las investigaciones en las encuestas en los estudios que hay sobre docentes que establecer la justicia no es una característica del desempeño profesional de los docentes. Por eso es que algunos hoy están pensando en incorporar a la formación docente experiencias de aprendizaje que permitan promover estos niveles de adhesión a la justicia social. Desde lo simbólico que por ejemplo lo que los médicos hacen con el juramento hipocrático la práctica mineralia. Los médicos juran forma parte de su cultura profesional el comprometerse con la salud de su paciente independientemente de su origen social étnico racial religioso lo que sea lo importante es para el médico la salud de la persona y juran por eso y eso forma parte de su cultura profesional. Si después lo cumplen o no es otro parte pero si no lo cumplen sabe que está siendo un trasrevisor con la cultura de su profesión. Bueno quizás no sería mala idea pensar que los maestros y los profesores juren por la justicia social juren por los resultados de aprendizaje de su salud que se comprometan con los resultados de aprendizaje más allá del color de piel la religión las condiciones sociales etc. de su salud digo de esto hasta obviamente cuestiones ya más complejas más que tienen que ver con formación técnica que vaya porque finalmente el compromiso con la justicia no puede ser una cosa puramente retórica si yo después no resuelvo los problemas de aprendizaje de mi salud pero digo a esto podemos apuntar y ya hay elementos que nos permiten enfrentar esto por ejemplo la confianza en la capacidad de aprendizaje de mi salud en la situación de efecto Pignalión se desconoce si yo creo que mi alumno no puede aprender no va a aprender esa experiencia acá hay que un grupo de alumnos iguales con dos maestros iguales a uno le dijeron que iba a trabajar con superdotados y a otro le dijeron que iba a trabajar con alumnos fronterizos por supuesto los que trabajaron con alumnos que el nuestro creía que eran superdotados sacaron resultados muy superiores a los que sacó el maestro que trabajaba con alumnos que creía que eran mediocres promover confianza en la capacidad de aprendizaje de mis alumnos no es una cuestión subjetiva para llegar a la casualidad como es hoy hoy su maestro estilo no tiene confianza es un problema de él no forma parte de la cultura profesional junto a este y a otras dimensiones de la subjetividad que tienen que ver con su desempeño lo que hay que apostar a ese tipo de líneas que son muy difíciles en términos de políticas públicas es cierto que cada vez que el Estado el sector público quiso meterse en la subjetividad de los actores cometió barbaridades pero no por ese temor podemos dejar de intervenir en una dimensión que es fundamental y termino una nota sobre la otra variable importante que es el tiempo las políticas educativas necesariamente son políticas de mediano o largo plazo no pueden estar sujetas a periodos gubernamentales ninguna política educativa va a dar resultados en los periodos que dura un gobierno y para tener políticas de mediano o largo plazo hacen falta grandes acuerdos pactos acuerdos que comprometan a todos estos acuerdos son muy difíciles complejos pero son necesarios ahora lo que es importante advertir es que el largo plazo es urgente no porque esto sea largo plazo uno puede seguir postergando decisiones las decisiones por ejemplo decidir quiénes van a estudiar y cómo van a estudiar hoy en la carrera el magisterio es definir cómo van a ser los maestros por lo menos en la mitad del siglo XXI si no tomamos hoy decisiones de ese tipo ya el futuro está comprometido entonces esta idea de la urgencia a largo plazo me parece que también es un principio fundamental para que los responsables de políticas públicas nos hagamos cargo de que esto no puede ser bien demorado bueno creo que estoy con el tiempo casi justo les vuelvo a agradecer la invitación y espero que después en el debate podamos seguir conversando muchas gracias